nuevamente con plantas versus zombies de nuevo hola qué tal tengo que dejar de decir qué tal porque ya me parece ridículo tantas veces decirlo aparte que molesta bueno vamos a desbloquear el jalapeño una planta bastante buena que es como la peta cereza pero peor no 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 peor no me refiero mal 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 así me lo voy a quitar el wifi yo quiero que vean lo que dice que es curioso es el metabolismo de los zombies a veces salen muy pero que muy pequeños pequeños y con mala leche vigila las espinillas miren esto ahora los zombies son diminutos y pues son más débiles pero más rápidos y más y más matones que antes bueno y a veces salen en bastantes grupos como por ejemplo ahora que salen dos y se imaginarán el cocodos que hay en la gran morgue en tanta tanta tan 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 tant de hagelaba según algo estamos así así de que mira yo yo voy a usar esto mira pero pero lo hizo una vez porque me gusta придan los caracolos así lo son y son es mayor o sea los dal chais antes lo atacan y dispara el cono llamado zombie que sonaba el sonido del cono y no le estaba haciendo absolutamente nada. No. Es que ahora son tan diminutos y ahora son tiernos cuando dicen ¡Niáu! ¡Niáu! Pero muérense todos igualitos. Me pueden dar aunque sea un nenúfar que de momento no me están dando absolutamente nada. ¡Puro de esto! ¡Oigan, un nenúfar! ¡Ah, gracias! ¡Estaba esperando! ¡Ay, voy a acabar con un grupo! Murieron bastante. Se aproximó una gran horda de zombies. ¡Ah, la primera gran horda! ¡Ah! Me dieron otro lanzahizantes. ¡Y otro! Para así acabar con este que aunque aunque sea pequeño sigue siendo poderoso. No tanto como antes pero sí poderoso. ¡Ay, no! ¡Llegó el buzo! ¡Qué mal! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. Esto es recuperar O sea, mira, o sea, mira, no, 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 no. zombies normales se mueren de un solo tiro. No, no, dos se mueren de un solo tiro, ¿no? ¡Ay, no! ¡No lo voy a aguantar! ¡No lo voy a aguantar! ¡Utilizar una peta cereza! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! No debía ser eso, ya el zombie estaba muerto. ¡Ah, están acabando con mi nuez! ¡Ay, hay dos! ¡Dos zombies deportistas fusionados! ¡Son dos! ¡O sea, mira! ¡Sí, son dos! ¡Tan, taran, tan, tan, tan! Perfecto, ya llegó el asalto final voy a gastarme las petas cerezas que me dieron porque no están aquí de horno, estas se utilizan y pues las están por todas aquí. Y yo, no, que uno vivo pues, se mata Ok, y me dan al jalapeño que ya deberían de saber lo que hace prende en candela una línea Se me olvidó quitarle wifi Ahora sí van a salir anuncios Jalapeño acaba con los zombies de una línea entera Ahora sí vamos con el último nivel Jardín trasero de alguien ¡No! ¡No! La tortuga va a morder a la otra Bueno, no hay tres ahí ¡Tan, tan! ¿Y qué tanto se tarda en cargar? ¡Ya llegó el son Víctor! Ese zombie se llama el son Víctor Y ya les digo que no es nada amigable El son Víctor Este zombie es bien molesto Ya venían a saber Por eso te dan al jalapeño Solo el jalapeño la pizona flor y la peta cereza puede encontrarse Bueno Las plantas también pueden pero se tardan en eliminarlo De modo que su máquina de hielo de nieve mejor dicho Es poderosa y puede Voy a poner algo poderoso yo también Para que este zombie no se crea el rey aquí Ok Tengo las tres plantas perfectas Pero no no puedo plantar petas cerezas Voy a tener que poner esto para otro lado Sí Perfecto Mejor Aunque parece que mi icono va a chocar ahí contra la pantalla Por eso es que se ve mejor allá Pero no importa Aparte que compré un espacio de Crazy Day Entre más espacios tengo menos puedo poner mi icono ahí Y de Sense Blue va perfecto Sé que me estoy tardando mucho en verificarlo Es que Es que Primero Primero hice a Sense Blue No me gustó su creación Lo borré Hice otro de Sense Blue No me gustó su creación Hice otro Y pues ahora tengo el último Su verdadera identidad Su verdadera Falsa Que va a ser de Sense Blue Perfecto Su canción es hermosa Para ser la secuela de Sense Blue Y se dice que va a salir la secuela de también de Yandere de Yandere Un nivel Ya sabéis lo terrador que son los niveles de Durami ¿Por qué Durami? ¿Por qué? Ahora tengo que subir otra vez viendo eso Esos niveles tan sangrientos me ponen la piel de gallina Sí Es que no no soy para esas cosas La verdad Pero igual voy a tener que verlo al menos una sola vez y nunca más lo volveré a ver Menos mal Uy ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy temblando No importa Como que tengo piel de gallina Siento algo por dentro Un calambre No sé Bueno Este zombie se murió y este también se va a morir Ahora viene ¿Me puede dejar hablar? Ahora viene el zombie caracón Bueno Las cosas se pondrán un poquito feas cuando venga el zombie Thor que para que los que no saben el ¡Ey! Mátate Que el zombie Thor cuando deja su su caminito de nieve hace que vengan los zombies de 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 se se de 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 se Y no, que dice susto de sesos. Creo que decía susto de sesos. Sí. Este zombie era no muy difícil de matar. Solo es como matar, digamos, cuatro zombies normales. Ese sería tan poderoso como el zombie caracol, no, si contamos los cuatro. Bueno, casi como el zombie caracú. No me crean. No me crean. Pero el jalapeño puede acabar con ellos. Y tengan el jalapeño porque para derretir la nieve que sale, que deja el zombictor, para que así no salgan zombies. Ay, no. Eso sonó mal. Que no salgan los zombies de Bob Slay. Mira esto. Mira, deja su caminito de yelo y no podemos plantar ahí. Pero ponemos nuestro jalapeño. Derretimos el jalapeño y matamos al zombie. Aunque sí. Cuando es el caminito de hielo en el primer nivel, no te va a salir el zombie, los zombies Bob Slay. Porque esos salen después. Así que esperamos un poquito para que después salgan. Gastamos un poquito de tiempo. Bueno, aquí de nuevo. Ahora sí viene la horda final y volverá el zombi, el zombictor, el de la máquina de nieve. Esos dos zampalgas me sirvieron de mucha ayuda. Ahora vamos a matarlo con eso. Es increíble como lo destruye. Lo quedaría, pero, pero estaría ahí, pero dejaría ahí, el caminito de hielo. Que no va a salir el zombi Bob Slay ahorita. Va a salir después. Así que lo podemos derretir, así que no nos va a salir en la primera horda. Se muere este. Bueno, ¿cuántos hay aquí? Hay cuatro mezclados. ¿Cómo va la cosa? No, matenlos, matenlos. Dos de un solo trigo. Y ganamos a Pincho Hierba. Que ya habrán visto esta planta en el último batallón. El video que hice en el anterior. Que vieron esta planta, pero no la puse. Bueno, Pincho Hierba está en el último batallón. Parece que ya vieron todas las plantas del último batallón. Bueno, solo me faltan vejezombis. Que ya saben que los minibodos se hacen poco a poco. Y bueno, no hay nada más. ¿Me puede dejar hablar? No hay nada más que decir. Ya no sé ni cómo despedirme. Yo soy Albieri. Adiós.